Yo siempre estaré a tu lado Yo siempre estaré a tu lado ¿Cómo está la atención, gente? Y yo, es el radio de la gente que presenta Por favor, ponselas de las manos De la izquierda a la derecha De la izquierda a la derecha Dejame ver tus manos Y gracias por estar aquí ¡Este equipo de Javier! ¡Este enemigo de Javier! ¡Gracias! 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 Artritis Asma, Diabetes e Impotencia, el médico del pueblo ¡Gracias! Yo siempre estaré aquí ¡Gracias! 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 Que pasa por la calle, Venezuela presente, ok papá, ok mamá, C goal,owski, castle, ok mamá, ok mamá, ok mamá, ok mamá no sexy, ok mamá, ok mamá, ok mamá, ok mamá, ok mamá, LOL presente, ok mamá, y 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